La Policía Nacional detuvo a cuatro miembros y familiares de activistas de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia por su presunta vinculación con la protesta Operación Preso 198, que consistió en pegar papeletas y pintas en la vía pública de 132 municipios de Nicaragua, en rechazo al gobierno de Daniel Ortega. Las detenciones ocurrieron en los departamentos de Nueva Segovia y Chontales. La primera persona en ser detenida fue Juana Castellanos, líder de la Alianza Cívica en el municipio de Ocotal. También está siendo perseguido Fernando Mejía, según denunció el opositor Eliseo Núñez, asesor de la Alianza Cívica. También fueron detenidos en Juigalpa, Chontales, el poblador Alcides Díaz, el doctor Erick Barberena y su hijo José Barberena González, padre e hijo fueron liberados horas más tarde. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco también se sumó a una campaña de protestas en 50 municipios con el reclamo de libertad para los presos políticos. La protesta cívica de la oposición movilizó al cuerpo represor de la policía en contra de los liderazgos territoriales en el interior del país. La dictadura de Daniel Ortega ascendió en grados a comisionados generales de la Policía Nacional, a jefes de la represión oficial en el interior del país, los comisionados Fidel Domínguez de la Ciudad de León, Pedro José Rodríguez Argueta de Carazo y Juan Valle Valle de Managua, este último sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los comisionados Domínguez y Rodríguez Argueta, ambos son acusados de dirigir la denominada Operación Limpieza en sus respectivos departamentos, la cruzada oficial que acabó con la vida de centenares de ciudadanos que se manifestaron pacíficamente en contra de la dictadura. Para opositores y defensores de derechos humanos, estos ascensos dentro de la institución policial es un reconocimiento a la fidelidad y servicio al poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lea más de la historia de los nuevos comisionados generales en confidencial.com.ni. En su primera comparecencia como nuevo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, Michael Healy abogó por la búsqueda de la unidad del gremio empresarial y negó que su nueva gestión al frente del COSEP tenga intenciones de negociar con el régimen de Daniel Ortega. Nosotros hemos manifestado claramente que mientras hayan presos políticos, mientras los derechos ciudadanos no sean devueltos a los nicaragüenses, mientras los exiliados no retornen a nuestro país y mientras no tengamos una reforma electoral para tener unas elecciones limpias y transparentes para el año que viene, nosotros no nos sentamos con el gobierno. En cambio, Healy informó que el sector privado continuará formando parte de la Alianza Cívica por la justicia y la democracia, pero no en nombre de las cámaras empresariales del COSEP, porque así lo establecen los estatutos de la Alianza Cívica. Los delegados del sector privado en la organización opositora continuarán siendo hasta el 2021 Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Mario Arana, Álvaro Vargas y Claudia Neira. Son las personas que están ahí ahora las que representan los sectores que están, especialmente en el sector empresarial. Por lo tanto, ya estas instituciones, en corto y mediano plazo, ya no las van a estar viendo en la Alianza Cívica, sino lo que van a estar ahí son personas y empresarios representando al sector empresarial. Al menos 1.442 nicaragüenses fueron sometidos a situaciones inhumanas, degradantes y violatorios a sus derechos, mientras permanecieron varados en cuatro países y dos cruceros durante semanas y meses, luego que el régimen de Daniel Ortega les pusiera obstáculos y les impediera su regreso al país. Así lo detalla un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad, presentado este martes junto a Amnistía Internacional. Las medidas restrictivas al bloquear el acceso a sus nacionales en tiempos de pandemia ha propiciado el retorno irregular masivo bajo condiciones de alta exposición a mayores violaciones de sus derechos, cuestiona el informe del Colectivo de Derechos Humanos. Carolina Jiménez, directora de investigación de Amnistía Internacional, describió a Nicaragua como un país caracterizado de expulsor desde antes de la crisis sociopolítica de abril de 2018, pero en estos seis meses de pandemia ha demostrado además que el Estado limita los derechos universales de sus ciudadanos, impidiendo su retorno seguro. En nuestro canal de YouTube te recomendamos el playlist de La Última Mirada News, los videos satíricos de las noticias del momento en Nicaragua por Juan Carlos Zampié.